El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Allá conmigo, Primera de Pedro Capítulo 9, versículo 2 y 3 Quiero leer el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Damos gracias a Dios, luego al Príncipe que estamos aquí Dice así, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación de espíritu Para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo Gracia y paz sea multiplicada Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer Diga conmigo, renacer Para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo De los muertos Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos Levanta su mano y Padre, gracias Ayúdeme la gracia por favor Padre, gracias Tú eres santo, eres poderoso Estamos aquí Dios Reconocemos que en ti no hay casualidad Dios mío, tú eres el Dios poderoso Dios, ayúdeme la gracia por favor En el nombre de Jesús Dios mío, Padre Envía palabra, tú conoces Dios mío Por nuestro corazón, en el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Amén, amén Amén Nombre de Cristo Nombre de Cristo Nombre de Cristo Querido Dios mío, fluir de que eso pasó Porque iba a pasar Y que Dios no estaba en los asuntos Es tanto así que dice Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 4 El Dios de este siglo Secó No que ha secado No, secó El entendimiento de los incrédulos Para que no resplandezca la luz del Evangelio Pero me llama el versículo 6 A la atención Que dice Que aquel que hizo de la tiniebla Resplandecer la luz Iluminó nuestro corazón Y nos abrió el conocimiento de Dios Diga gloria aquí Aquí en la palabra gloria de Dios Cuando Dios entró Que habló el conocimiento Nos dimos cuenta De que nosotros no somos casualidad Sino que antes de la eternidad Ya estábamos puestos Para nosotros decir Que a nosotros no nos va a matar el diablo Sino que el Dios de los cielos Estuvo misericordia de nosotros Aquí dice gloria aquí A la palabra gloria de Dios Por eso que nosotros Tenemos que caminar con la convicción De que fue Dios que nos llamó Y que lo que él dijo Sabe que se va a cumplir Por encima de quien sea Para la gloria de Dios Hay que decir gloria aquí Por eso que muchos de nosotros A veces queremos caminar Con la cabeza para abajo Y a veces estamos como encerrados Y pensamos que Dios No te los asunto Dios vino a decirte a Dios Tú no eres casualidad Tú no te le salvaste al diablo Yo te salvé No fue que te le suelte a la muerte Fue que yo la destruí A la palabra gloria de Dios Hay que decir gloria aquí Por eso vengo a decirte Que tú no eres casualidad Esa es la convicción Que nosotros tenemos que comprender Es tanto así Que cuando Dios se le revela a Saulo Que le dice a Ananía Vean de mi siervo Saulo A quien he escogido Dios mío ¿Cómo es esto? El hombre está persiguiendo a la iglesia La están maltratando Y Jehová le dice A quien yo he elegido Por eso es que muchos de nosotros Lo entendimos Cuando estábamos en el punto Cuando consumíamos Cuando hacíamos tantas cosas La misericordia de Dios Cómo se movía Y el diablo no lo pudo matar A la palabra gloria de Dios Hay que decir gloria aquí Por eso es que mientras nosotros Hacíamos lo malo Ya Dios lo había escogido Con el propósito eterno Para un como Dios lo hizo Él sabía hacer lo suyo Por eso es Que el evangélico Que entiende que Dios lo llamó Tiene que caminar con la firmeza Con la convicción De que fue Dios Por eso es que no es cualquier cosa Que te pueda detener Cuando tú entiendes Que no eres casualidad Por eso es que la crítica Te choca Pero no te derriba Porque tú sabes Que no eres casualidad Hay que decir gloria aquí Hay que acabar por la gloria de Dios Usted no ve los planes Y por eso es que todavía No ha podido derribarlo Porque el diablo sabe Que por más que estés arrandeada No pudo tocarte Profeta A la palabra gloria de Dios Por eso no estoy en la iglesia Estoy en la puerta Estoy en la iglesia Porque Dios Hombre, a quien dice gloria aquí A quien dice gloria aquí Dios vino a decirte ahora Y que sigas Que sigas creyendo Dios vino a hablar contigo Que lo que te está golpeando Va a dejar de golpearte A quien dice gloria aquí Dios vino a decirte a ti No te vas a morir encerrada en el desierto Dios te vino a decir Lo que buscará Lo que te hace en la guerra Y no lo vas a encontrar A la palabra gloria de Dios Dios te vino a decir a ti Si te libré de la mano del diablo Prepárate que bendecirte Es más fácil Los días gloria aquí A quien haga la palabra gloria de Dios Al que tiene que decir gloria Al que parás en dos pies Ya hay tiempo Balón de los otros Reconoce Y decir al diablo Yo no soy casualidad Yo no soy casualidad Yo no soy casualidad Yo no soy casualidad A quien dice gloria Por eso es que cuando tú no eres casualidad Van a intentar matarte en la iglesia Y tú vas a seguir palando Lo que fue que dije A quien dice lo de aquí Cuando tú sabes que no eres casualidad Las críticas no van a poder detener temas Hay gente que te enseñaron a buscar presencia Y tú te quedaste con eso Pero ahora están sentados Esperando que te apag... Diga gloria a mi hija A quien haga la palabra gloria de Dios Ahora sabes Que tú no puedes vivir sin fuego Y están sentados Esperando que te muera malo Pero ellos van a entender Que yo no soy casualidad A quien haga la palabra gloria de Dios A su nombre Después que me enseñan Ahora están asustados Diga gloria Diga gloria Ahora lo que tienes que meterte En ayuno y oración Candela Tienes que buscar a Dios en los montes Candela Ahora tú no puedes estar sin buscar a Dios Ahora están sentados Porque aquí hay un misterio fuerte Que la gente dice Que la víbora te picó Pero el asunto es que la víbora No pica todo el mundo Y Dios mío Diga gloria a ti Hay quien que haga la palabra gloria de Dios A la palabra gloria de Dios La gente dice que la víbora La víbora pica Los que están buscando ley Ya para mantener el fuego entendido A la palabra gloria de Dios Aquí dice gloria aquí No es todo el mundo Que pica la víbora A la palabra gloria de Dios Ellos saben que es el que Conozca el fuego Al don de Cristo gloria Por eso fue que el diablo vio Que era Pablo y le dijo A no a este que he picado Pero Dios me enseñó a mí Que cuando tú quieres morir por él Es cuando la vida te da No tengo entendido Hay quien dice la gloria Hay quien haga la palabra gloria de Dios Porque la Biblia dice El que pierde su vida La gachada diga gloria aquí Cuando tú intentas morir por Cristo Cristo te da más vida A la palabra gloria de Dios ¡Viva su nombre! La gente cree que yo estoy en la iglesia Por tal Yo no soy casualidad Por eso estoy dispuesto A recibir crítica Por arriba, por abajo Por donde sea Sí, porque la gente Que no son casualidad Tienen que comprender Y no ser tan ñoño ¿Eh? Es profeta Es que tú no eres casualidad, ¿eh? Usted no sabe que si no hubiera sido Por su misericordia No tuviéramos aquí Y si tú no fueras hundido Y Dios no te salve Dios mío, diga gloria aquí Hay quien haga la palabra gloria de Dios Porque Dios te cogió Porque eres hundido Abajo la gloria de Dios Hay quien dice gloria Hermano Y a veces no entiendo a nosotros Que dicen ti Que yo no sé hacer nada Tú no sabes que Dios Antes de cojete Primero te analizó Te escudrinó Y dijo Anotura pa' esto A la palabra gloria de Dios Le prende el diablo El doble de Jesús Que fue el hijo Si diga gloria aquí Hay quien haga la palabra gloria de Dios Es que yo no soy casualidad Yo no estoy en el Evangelio de Puerta Mi familia no es cristiana Mi mamá no fue cristiana Yo no he parado en un punto Vendiendo droga Dios mío, diga gloria aquí Que Dios vino a recordarle algo a muchos de ustedes Como que le estás corriendo el proceso Como que te estás luego acobardando Dios te vino a decir a ti Si yo estoy contigo ¿Quién te va a hacer frente? No hable contigo Que va a cruzar por las aguas Y el diablo no va a poder acogarse A la palabra gloria de Dios No puede hablar contigo Que va a cruzar por el fuego Y la chava Diga gloria aquí Hay quien le va a dar la gloria de Dios Y lo que está diciendo Tú no eres Diga gloria aquí Diga gloria aquí Es más La gente que no son casualidad Se paran en medio y dicen Que nadie me cause molestia Aquí dice gloria Diga gloria Si la gente que no son casualidad Saben vivir Miren hermanos En el momento que Dios los coge Y vengo a decirle De parte de Dios Que deje de estar hablando Y que esa carga Usted no la puede llevar Que la gente que no son casualidad No dicen esa palabra Dios mío Háblame claro Predicador Porque hay gente que dice Que esta carga no puedo más Revísala Porque la carga que tú tienes Dios te la puso Porque la puede llevar Pero si tú le hallabas Tome Diga gloria aquí Hay quien alaba la gloria de Dios Hay quien tiene que comprender eso Alaba la gloria de Dios A donde Dios te puso Sabe por qué te puso ¡Gloria a Dios! Miren En una ocasión El pueblo está bien pasivo De repente En el primero de Pedro Pedro le escribe a la iglesia Y le dice Oiga lo primero que Pedro dice En el versículo 2 Capítulo 1 Escogido Por la gracia de Dios Por la presencia de Dios Ahora ¿Me voy a entender Lo que Cristo le dijo a los discípulos? Ustedes no me cogieron a mí Yo Lo escogí a ustedes Dios mío ¿Alguien dice gloria aquí? ¿Alguien dice gloria aquí? Y he analizado algo Barón Que en segunda de Juan Capítulo 1 de Juan En libro de Juan Capítulo 2 Dice de que había un hombre Llamado Felipe 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 se encuentra con Jesús Y Felipe sale corriendo Y le dice a Natanael Hemos encontrado De aquel que hablaron El Mesías Natanael dice Saldrá algo bueno De Nazaret Él le dice Ven y ve Cuando él va para allá La Biblia dice que Cristo lo vio Y le dijo He aquí Un verdadero israelita Donde no hay el gallo Te digo lo que yo he analizado en eso Que por qué Cristo no lo puso en los doces Si era un verdadero Diga gloria aquí Hay que grabar la gloria de Dios Es que no había engaños Tenía la cualidad Cuando anda con los doces Pero Cristo salió por otro lado Y vio a Mateo Que era un ladrón Y le dio Ay Dios mío Diga gloria aquí Hay que grabar la gloria de Dios Hay que tiene que decir gloria Porque es que la iglesia Tiene que entender Que Dios hace lo que quiera Cuando quiera Y con el que él Diga la marcha aquí Para grabar la gloria Por eso que hay mucha gente Que están impresionados Porque hay gente que tienen puestos Que no son de ellos Son de nosotros Diga gloria aquí Hay que grabar la gloria de Dios Hay gente que están tomando un cargo Que hasta que tú te sacudas Te pones la condición Para que entiendas que eso es tuyo A la gloria de Dios A que te dice gloria aquí Porque a ti fue que Dios Te salió a buscar A la gloria de Dios A su nombre Por eso me corrijo Que no soy de lo que dice Y que Dios no obra así ¿Cómo tú sabes que Dios no obra así? Si en la guerra de Josué Dios mataba a la gente A callar a su de arriba Diga gloria aquí Diga gloria Si varón que Dios no obra así ¿Cómo tú sabes? Te lo reveló Dios que no obra así Dios te bendiga a mí ¿Eh? Tú no sabes que hay gente Que han caído presidido Lo que han dicho Gracias que me echaron 20 Que si no me echan 20 No fue el evangélico Alaba A quien dice gloria A quien dice gloria Por eso el pueblo estaba espacido Estaba en diferente lugar Y Pedro le escribe Elegido Por la presencia de Dios Oye le está dando a entender Que aunque tú te corriendo Aunque te estén persiguiendo Eres escogido Dios mío Dios mío Diga gloria aquí Te están machucando Eres escogido A quien dice gloria Te están persiguiendo Eres escogido No te están visitando Eres escogido A quien alaba la gloria de Dios Se olvidaron de ti Pero eres escogido en el cielo Alaba la gloria de Dios Y algo que me gusta a mí Es que cuando Dios dice Oye Y Pedro sigue hablando Y dice Bendito el Padre De mi Señor Jesucristo Que nos hizo renacer ¿Ustedes saben lo que es renacer? Nacer de nuevo Ahora entiendo Lo que Jesús le dijo a Dicone ¿Es necesario nacer? Ay Dios mío Y Pedro le está hablando A Dios Y le está diciendo Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Dios mío Gloria a Dios Que está reservada En el cielo Para nosotros Diga conmigo Para nosotros Porque hay un problema Que la gente dice Que Amás son ellos Los únicos cristianos Si es que somos nosotros Si hay que hablar Es claro a la gente Es que cuando las carnes Te vibran Que te beben una Jumbo Tú te bebes cinco Cuando nos vibran Nosotros lo que hacemos Les prendo al diablo En el nombre de Jesús A que te se mire aquí Aquí estamos Guardando la Jumbo A la gloria de Dios A que te se mire aquí Todo el mundo Se está negando Así mismo ¿Para qué? Para recibir Lo que Dios Tiene preparado Para nosotros Por eso que Dios Te vino a decir aquí Que tú no eres casualidad Casualidad Tú no eres Hermano Tú no estás aquí Y tú no eres Lo que pasa Es que Dios Tuvo que permitir Algo Para que tú puedas llegar Bueno Explíqueme eso Con la palabra Primera de Samuel Capítulo 9 Dice de que el pueblo Pedía rey Cuando pide rey Dice que había un hombre Llamado Cister Y un hijo llamado Saúl Cuando Saúl sale Dice que se le perdía En la sala Dice que salió A buscarla Tenía tres días Buscándola Y en el momento Que decide Devolver ese pan De su padre Ese mismo día Entonces se va a ganar El profeta No Es que el último lugar Que llegaron Fue donde estaba El profeta Y cuando Saúl Dice vamos a devolvernos Porque quizás Nuestro padre Ya se despreocupó De las almas Y se va a preocupar Por nosotros Y él le dijo No Aquí hay un vidente Que revela Todo lo que uno le dice Terrible Para Dios Tratar Y con esta posición Tuvo que pendecele Una alna De repente Cuando decide Devolverse No se devuelve Primer punto Van al del profeta Cuando él va llegando El profeta Dios se le revela A Samuel Y le dice Mañana A esta hora Diga gloria Aquí por favor Aquí queda la palabra Gloria De Dios Mañana A esta hora Va a venir Un hijo de Benjamín El que jugirá Como príncipe Dios mío Diga gloria Aquí queda la palabra Gloria de Dios De repente Cuando Saúl Llegan de Samuel Dios le dice Este Diga gloria Aquí Pero antes de decir Este Ya le había dicho El cocinero Apártame este plato Aparte Diga gloria Aquí Porque hay gente Que se quieren comer Los dulces Pero no se lo van a comer Diga gloria Aquí Hay gente Que está Ayunando Para comer Los dulces Pero no se lo van a comer Agarga su hermano Dígale No se lo van a comer Un día Un día antes Jehová le había dicho A esta hora Va a venir un joven De la tribu de Benjamín El cual va a saugir Como príncipe De mi pueblo Cuando Saúl Se encuentra con Samuel Jehová le dice Este De quien te hablé Úngelo Yo lo que no entiendo ¿Por qué Jehová no le dijo A Samuel de una vez Ve a la casa de Sim Usted está entendiendo algo Que Dios no obra Como usted quiere Dios obra Como Él quiera Diga gloria Por favor Porque es que no entiendo Muchas veces Tenemos que dejar el mano Y apiarnos del puesto de Dios Y déjáselo a Dios Que Dios hace lo que quiera Dios sabe hacer lo suyo Es más no ayude a Dios Que Dios no necesita Ayuda de usted Para saber A quien es que va a comer Y a quien es que va a quitar A la palabra gloria De Dios Ahora os explícame eso Claro Dios quitó a Elías Y a quien puso No predique conmigo A quien puso Moisés no entró Y a quien cogió Junano quiso predicar Y a quien cogió Usted ve que Dios sabe Quita y pone Pero también sabe de si Dios Eres tú que lo hace Quiera o no quiera Díganlo A quien dice Gloria a ti A quien calaba La gloria de Dios Tú no ves que hay gente Que están corriendo Tú no ves gente Que se hajo maldad Y Dios está esperando Con un pe A la palabra gloria de Dios Y por más que corra El pe te va a tragar Y hasta que no te humille Y le pague lo que le prometí Diga gloria a ti A quien ha dado la gloria de Dios Nadie es el que le acordó de Dios Hay gente que le prometieron Y no le pagan a Dios Hicen un pacto con Dios Y se le olvidó Te digo como terminó La oración de Joná Te pagaré Lo que te prometí Y cuando Joná declaró eso Entonces Dios habló con el pe Y le dijo Vomítalo Señores cuando tú no eres casualidad Ya tú no te diriges por ti Te diriges Dios Cuando tú no eres casualidad No es lo que tú quieres Es lo que Dios quiera Por eso Pablo dijo Ya no vivo yo Cristo Por eso cuando llega Saúl Jehová le dice Este es el hombre que te hablé Cuando él llegó Le dijo Lo ungió Y le dijo Todo lo que está en Israel Es tuyo Y nosotros somos tan locos A veces Y tan tacón Que después que Dios No da mucho Entonces no creemos Que fue Dios que nos lo dio Diga gloria Aquí ganaba la gloria de Dios Después que él agarró a Saúl Que lo ungió Digo lo que dijo Saúl ¿Y quién soy yo? Si soy el más pequeño De mi familia Soy la tribu la más pequeña Y de la tribu más pequeña Es que a Dios no le importa De dónde tú vienes A Dios no le importa Lo que tú hacías Dios dijo Eres tú Y me plaza Lago la gloria de Dios Alguien dice Gloria a tú Al golpe de Cristo Gloria ¿Y qué hizo? Lo hubieron valor Después se han vuelto En valor Para el cocinero Y le dijo Sácame Lo que te dije Lo que te dije Que me pusiera parte Y algo que yo Cudriñaba era Que habían tres Tivistados Pero Dios Me dio Y lo que me dio ¿Para usted más está entendiendo? Parecía casualidad Pero no era casualidad Por eso es que muchos de nosotros Salimos a hacer un robo Pero no lo llegamos a hacer Muchos de nosotros Nos levantamos un día Para buscarnos Un par de miles de pesos Pero todos lo buscamos Dios se manifestó primero Por eso es que la gente Tiene que comprender Es más Dios envió a esta ángel Para salvarnos a nosotros Para que nosotros Tuviéramos aquí Es terrible hermano Se lo digo por experiencia Se lo digo porque Dios me sacó De un barrio Llamado Guachupita De una banda Llamada Los Morenos del Brón Y de una nación Llamada Los Cuarenta y dos Enemigos de los kings De los nietas De los amor y paz De los amor del mercado Y representaba yo Poder amor y paz Y cuando llegué al evangelio Dios me administró Mire, en la nación No había ni poder Ni amor Ni paz Y cuando dijo ¿Dónde que hay? Me dijo Aquí es que hay poder Amor Y la gloria Aquí hay que Amor y paz Hay que discernirle aquí Palocateme por la palabra La Biblia dice Mi paz Yo dejo mi paz La Biblia dice Que Dios es Y como termina la oración Tuyo ese reino El poder Aquí es que hay poder Amor y paz La gloria de Dios Hay que discernirle aquí Y algo que me impresiona Es que los cuarenta y dos Fue creada Por un hombre Que ya está muerto Guau Dios mío Diga gloria Llamado Henry Medina y Miquel Pero el evangelio Fue fundado Por alguien que murió Pero no se quedó muerto Para la palabra gloria de Dios Aquí dice gloria aquí Al doble de Cristo Gloria Y hizo esta nación Sin mancha Por eso que le estoy diciendo a usted Que usted no es casualidad Por eso que yo no era evangélico Hermano Es más Mi madre era idólatra Y usted sabe que Todo el delincuente Es impulsado Por la idolatría también Si no es con resguardo Una tirito Una cosa rara Yo no usaba resguardo Ni usaba tiritas Pero usaba oraciones Mi madre me daba una hoja de papel Me dio una dique del niño Jesús Si ha quedado enano No ha crecido más Diga gloria aquí Y le voy a desatar Porque quizá usted no sabe Digo como dice El cuadrito del niño Jesús Yo reinaré Si dice que yo reinaré Porque no está reinando Diga gloria aquí Sin embargo el mío dice Toda la autoridad Me fue dada en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Diga gloria aquí Ahora para gloria de Dios Al que dice gloria Me dio otra oración Llamada de que Las tres divinas personas Tres niñas de que jovencitas La única tres divinas personas Que ha reconocido Es el padre el hijo Me dio una oración De que que será la central De que San Marco de León Marco nunca fue lejos Diga gloria hermano Y te digo cual es La oración de San Marco de León Que cuando yo la decía No me agarraba Parecía que me hacía invisible Yo leía a San Marco de León Dije que no me agarraba Mi madre me decía Lees oración De repente estaba en lo moreno del bron Cerca de la iglesia católica De momento Si algún corredero Cuando no podemos correr Rodea la esquina Cuando rodea la esquina De lo moreno del bron Ya yo me veo acorralado Y digo Ay ¿Para dónde voy a coger? De repente me acordé No lo hazo Hay la oración Cuando cerré mis ojos Pa' que no me agarraba Dije Me ofreco a San Marco de León Que todo viene a mi cobrado Del Montessor Y todo aquel que venga En contra mí Se le caiga la ale Y el corazón Cuando abrí lo sonríe Venga acá delincuente Diga gloria aquí Cuando yo me convertí Entonces Dios me dijo Vente al Salmo 91 Cuando me fui allá me dijo El que habita la pico Del altísimo Borrará Bajo la sombra Y por qué he pedido He hecho A Dios va Esperanza mía Castillo mío Mi Dios El que encontrará El peligro A ver Diga gloria Dios mío Venga gloria aquí Hay que dar la gloria De Dios Hay que pise gloria aquí Dele la mano a su hermano Dile ahora que yo soy guapo Por eso Cuando yo Comprendí esta convicción hermano Entendí De que yo no soy casualidad Usted sabe que en Huachupita Había una calle llamada la S La más caliente Te digo que me impresiona Que en ese tiempo Había un coro Llamado los Julos Pedro Que esa gente Atracaban a todo el mundo Y le daban turismo De allá abajo del puente Y dice Y hecho Andaba Y cuando no era los Julos Pedro Era la policía Y digo que me impresiona Que en la calle La F Yo me paraba Con 50 gramos de estrada Y una pesa Pensándole a lo vicioso Y en vez de meterse Los Julos Pedro De meterse a la policía Allá se metía Dios Y me hace así Me estoy llamando Gloria Diga gloria aquí Aquí en la palabra Gloria de Dios Porque yo no tenía Solamente esa claridad A mí me gustaba También atracar Los tiguerones A los que metían droga Los capos también A mí me gustaba Atracarlos Y le digo A los que me impresiona Con una pistola Yo atracando Allá se metía Dios y me hacía Te estoy llamando Por eso le voy a dar un consejito A aquella gente Que quiere chocar Con la iglesia Si chocar con la iglesia Te va a arreglar O Dios te va a arreglar Diga gloria Aquí en la palabra Gloria de Dios Porque me ha recuerdo Yo Atracando a una gente Se paró un pastor De lejos Y me dijo Moña No lo atraques ahí Y yo saqué la pistola Y le dije No se cruce pastor Pero no me mire a mirar Diga gloria Y el pastor No lo atraques ahí yo No se cruce pastor Pero no me voltea a mirar Le estoy diciendo Que yo no soy casualidad Tengo un amiguito Llamado Juan Carlos Cacao Vino hace dos años Tres años De Chile Vino ligado Rito Y lo matan el mismo día Antes de esa España De hecho Yo soy evangélico Nosotros estábamos En los morenos del bronco De repente Cacao Digo Hoy se lo quito a quien sea No me va a hacer conmigo No estoy por salir De allá para allá No sale cacao Atracar Y de allá para acá Viene con un megafan Diga gloria Digo Y eso Y se lo quita a una gente Que estaba boceando Y de repente Cacao Me dice A mí Agárrame ahí Digo lo que yo le dije Agárrame ahí Diga gloria Sin tener a Cristo Diga gloria aquí Aquí es la gloria de Dios Sin tener a Cristo Digo lo que me dijo Agárrame ahí Y yo le dije Agárrame ahí Y me dijo Que lo que te pasa moña Que ha cobaltado Que lo que te pasa Después no quieras Cuando yo no venga Y él de este momento Comenzó a sudar Cuando comenzó a sudar El corazón se le aceleró Y Juan Carlos Que lo que me pasa moña Que lo que me está pasando Y cuando me dijo a mí Digo lo que yo le dije Te vuelve eso Alaba la gloria de Dios Al que pise gloria aquí Señores La iglesia no está sola Señores La iglesia tiene un río Los más menos en el centro Al que galaba a Dios Digo lo que te pasa moña Y de allá para acá Juan Carlos sudado El corazón Y sudado Y allá para acá Veo Juan Carlos Que viene tranquilo Sin su dolicidad Y qué pasó el hielo Tuve que devolver Barón y que lo que nosotros Lo que nosotros no hacíamos No era para merecernos esto Usted lo sabe Que yo me fui de Guachupita Para Quiqueya Y en Quiqueya Puso un punto Y te digo lo que yo hacía Con 50 Con 50 tabacos Con 50 piedras Que vendía completo En Quiqueya Me sentaba en la iglesia Adentro Cargado El culto en su buena Y yo cargado Adentro de la iglesia Y me recuerdo Que cruzaban la sierra Y yo le decía Dios te bendiga Sierva Y Dios dejándome Porque Dios sabe Dejar a la gente Y después salir Y le encuentro Y cuando se acababa El culto El pastor me decía Joven Quiere a Cristo Y yo le decía No después El pastor me decía Siga visitando Está bien Dios le bendiga Y cuando salía Me agarraban los tigres Muchachos Se tiran en el punto Se llevan a fulano y a fulano ¿Y dónde es tu cable? Le decía En la iglesia ¿A dónde? 2008 Salgo corriendo de Quiqueya Cuando salgo corriendo de Quiqueya Llego al 9 de la charla Cuando llego al 9 de la charla Salgo con punto A comprar un buche de marihuana Salgo a comprar un buche No hay Salgo a otro punto No hay Salgo a otro punto No hay Cuando decido no fumar Se apareció uno Muchacho Aquí y allí Llego un eco buenísimo Digo ¿A dónde es? Fulano la tiene Fui para allá Compró un 50 Cuando fui a comprar un 50 En el 2008 Preparé la mitad Me estoy fumando la mitad Y la mitad la tengo ahí Cruzó una sierra Y me dijo Mi hijo No fume ahí Que la policía se está tirando Yo le dije Está bien sierra Esperé que la sierra se vaya Y seguí fumando Cuando seguí fumando el tabaco Cruzó un policía De aquí a donde está la bocina Allá Y no me vio Cruzó otro Y no me vio Cruzó tres Y no me vio Cruzó cuatro Y no me vio Cuando cruzó el número cinco Dijo Oh Delincuente Cuando me quise embalar Me agarró Boté el tabaco Boté el bus Me dijo Oh delincuente Tú eres tigre Desde por aquí Me llevan por un destacamento Llamado Villafaro Villafaro Las celdas Son dos celdas Pero son muy pequeñas Pero yo no le estaba dando miedo No tenía miedo Que me agarraban fumando marihuana Porque en el hospital de la Victoria Estaban controlando los cuarenta y dos Y yo sé que ahí En el tiempo de giovanismo Yo iba a caer El que era un inki Y una suprema Yo lo iba a coger suave A yo lo que le estaba dando mente A un muerto Que me estaban pegando Como así varonclado Otro que era aquí Yo era cuarenta y dos Nos fuimos a los tiros Él con una semiglot Yo contentí ocho Cuando él me salió Yo le dije ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Él me dijo ¿Qué es lo que? Cuando me tiró Yo le tiré Y él la dejó pisar Cuando la dejó pisar Yo no lo maté a él Y él me mató a mí Sino que mató a uno Que tenía días Que se acababa de carriar ¿Alguien dice Gloria aquí? Ni me mató a mí Ni yo lo maté a él Pero él mató a uno Que se acababa de descarriar Cuando matan a él Cuando matan a ese muchacho Me estaban pegando ese muerto a mí Porque yo era un desafinado Yo era un barocorista Ya la policía lo que quería salir de mí Y me estaban buscando por esa muerte De repente entré en el despacamento Bajo mi cabeza Y yo dándole muerte Dándole mente Digo ahorita Se da la cuenta Que yo estoy aquí Y me mandan a buscar Para el palacio De repente Entró una luz celestial Por la ventana Cuando entró el salón A mamá me arropó A mí solo De todos los presos Y una pautible Que me dijo Mira donde yo estaba Mira donde yo estaba Mira donde yo estaba Mira donde yo estaba ¿Verdigo que me dijo esa voz? No era que esto era un bacano Ni te la sabía mucho Era que mi misericordia Estaba sobre ti Para hablar Cuando Dios me dice así Mira recuerdo que llegué Una vez Guachupita Y encontré un muchacho Que le llamaban Oniel Me dice Allí hay una hierba Vamos a tumbarla Que tú no vives por aquí Digo no estoy en vida Ni no estoy en nada Me dijo Ven 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 vámonos Y cuando me voy con él Entrando por Jarro Sucio Por los patos Me encuentro con la policía Y la policía me dice Ey y tú Cuando me dijo Y tú Yo me embalé corriendo Me metí en una casa Cuando me metí en la casa Él se metió más atrás Y de repente Cuando él se metió La policía vio A donde se metió De repente nos rodean El edificio Dino el homicidio Pero no el homicidio de ahora Estoy hablando de homicidio Los que andaban en la azul En la morada En la blanca En la que diga Gloria aquí Estoy hablando Del tiempo de milonio En miles Alguien tiene que aportar a Dios Alguien dice gloria Wow Alguien dice gloria aquí De repente Cuando rodean el edificio Yo le digo a él Yo me voy a entregar Que yo no estoy armado Cuando voy a salir Me dice Ven que aquí hay una ventana Cuando abro la ventana Que miro para abajo Un rojo hay de ese tamaño Y el perro estaba flaco Y cuando me vio amanecer Como diciendo Quírate Cuando yo vi ese perro Me embalé Para atrás Y digo Yo no me voy a tirar Por ahí no Cuando ya yo vi Que la cosa se puso Y conmigo Me voy a tirar Cuando abrí la ventana Más profeta Que agarré Que me puse bien Me tiré Y caí en medio del perro Así miren Y cuando dice así Se quedó Cuando yo me convertí Le dije Yo voy ¿Qué pasó allí? Dios me dijo Si yo le cerré la boca A los leones ¿Cuánto más Con perritos Diga que la gloria de Dios Al que te dice gloria Lo que Dios me está diciendo Cuando tú te tirate No te tirate solo Yo me di Al que te daba Para la gloria de Dios Al que tiene que decir gloria Por eso entiendo Lo que Dios me dijo Que te está cabento Mira donde yo estaba Cuando yo me dijo Mira donde yo estaba Digo lo que hice En el destacamento Digo vuelta Y cuando di esas dos vueltas Más salió una palabra De mi boca Y la palabra que salió Fue Desde hoy Soy cristiano Evangélico Y me convierto A Dios Sin nadie Predicame Dios me administró Te doy la última Cuando yo dije Desde hoy Soy cristiano Y me convierto A Dios Se apareció El sargento guardia Me dijo Luis Andrés Breche Y yo pensaba Que me iban a mandar Para el palacio Y levanté la mano Al paso así Me dijo Prepárate Que te vas Para tu casa Y estoy aquí Diga gloria Cuando el sargento guardia Y te estoy hablando En el tiempo De la maquinita Ellos te escriban El nombre Hasta cuatro veces Para que tú le dieras 100 para los refrescos No me lo pidieron Se lo di Sin pedirme Y el toma Para los refrescos Yo no sé A la vuelta Que Dios me está sacando Pero todavía No tengo el conocimiento Que Dios te los asunto Y de repente Cuando yo salgo Me dice el enemigo Tú eres un bacano Te le fuiste a esta Y el enemigo me dijo Yerba mala nunca muere Digo que me dijo El enemigo Tú eres una culebra Pero cuando me convertí Me di cuenta Que Satanás es padre La hierba no se muere Pero se seca Diga gloria Y puede ser la culebra Más asesina Y si le llevaste la cabeza Y te digo lo que me impresionó La otra fue audible Que me dijo Recuérdate del pacto Que hiciste conmigo Cuando yo llego a mi casa Llego medio raro Y de repente veo una biblia Y el Señor me dice Cógena que será tuya El evangélico raro En ese momento era Yo como así Porque yo tenía una bastola Porque yo era cocolo Yo era dique yo Y usaba una bastola Con un bermudón Y una bengu Y una gorra Tu areste Y una trenza Y una biblia Y el que yo le diga Dios te bendiga Que lo que me va a decir Señor resprenda al diablo Recibe en bala Y como Dios se la sabe mucha No me dejó en guachupita Me dijo Coge pa' aquí que ella Y a la iglesia que Dios Me mandé a la iglesia Donde yo entraba Rebatao y cargado El pastor tenía la costumbre Decime Varón ¿Quiere escrito? Y yo le decía No después Yo cuando voy a que el motor Digo Bueno el pastor me va a ver Cuando me diga a mí Le digo que me convirtió En un destacamento Y que me voy a congregar aquí Cuando yo entré Encontré el pastor raro Como así varón Lo encontré prendido Y el pastor Santo Gloria A la me a Dios Iglesia Gloria De repente yo entro El pastor me ve Y digo Bueno ya me vio Yo sé que me va a llamar Y el pastor no dio dos vueltas Y dijo El que quiera a Cristo Que venga Que yo no voy a llamar a nadie Porque hay gente que creen Que son más importantes que Dios Si hay a la gente Hay que hablar Es claro Hay gente que creen Que son más importantes Porque tú le dices Que era Cristo Cuando él me toque Si Dios no te ha tocado ¿Quién que lo tiene que tocar? Tócalo tú La mujer de flujo de sangre Si bien pero Que Cristo la toca Que se muere Cuando yo estoy ahí Y el pastor Igual con data Y ese día No tenía misericordia El pastor Comenzó a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y yo el paso Pastor Que vivía eso Yo hablando por dentro Y el pastor Yo no voy a llamar a nadie Yo por dentro Llámeme 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 Y el yo no voy a llamar a nadie De repente el pastor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cuando va por 8, 9 Me dice un joven Me dice Te va a quedar Digo Te va a quedar tú Cuando me paré Me queré Me fui al altar Cuando fui al altar Entonces De repente dije Pastor Yo me convertí en un destacamento Y me voy a congregar aquí Pero siempre tengo que decirte El punto Porque adentro de la iglesia Hay gente que predican Y no creen los que predican Barón Díganos eso bien Hay gente adentro de la iglesia Que cuando Dios trae un delincuente Lo primero que dice ¿Y tú crees que fue de verdad? Tú eres Dios Para estar averiguando Hay gente adentro de la iglesia Que cuando viene una prostituta Viene una gente de la calle Lo primero que dice Cuando viene a beso Es relajando Usted se tranquila Que si lo hizo es relajando Ores para que Dios los ponga de verdad Usted no es Dios Aquí queda para la gloria de Dios Por eso que hay gente Que no ha creído En nuestro ministerio Y hoy en día Tengo la boca abierta Para la gloria de Dios Aquí hay gente Que no viene a ser muerta Aquí hay gente que sabe Que fue Dios Que lo recató Tú lo ves que se vuelve Ni una velita ¿Y tú crees? Cuando viene a ver Tú eres para estar dando guías también Digo porque se lo digo Porque cuando yo me convertí Se miraba entre siervas Que me predicaba Y me decía Joven busca de Cristo Que Cristo puede salvar Y cuando yo fui a la altar Se miran así Miguel Como diciendo ¿Y tú crees que es verdad? Digo lo que Cuando me Ahí hice la oración ¿Y tú crees que se va a quitar su trenza? El otro día A las 9 de la mañana Ocho y pico Estaba yo pegado así Más bajito de ahí Digo que me dije ¿Varón puede vergar? Dije no De mentira Y lo que más me gusta Cuando yo me convertí Y respeto a su criterio Fue que un varón me dijo Pasa por mi casa Y me dio cuatro camisas Digo gloria Otro me dijo Pasa por mi casa Y me dio tres pantalones Digo aquí está Dios Otro me dio cinco corbatas Cuatro Digo gloria a Dios Hermano yo nunca me había puesto Una ropa fina Cuando yo planté esa ropa Que me la puse Que me mire en el espejo Dije gloria Exacto Aquí está con la gloria De Dios Aquí dice gloria Y el padre no me esté debilando Digo gloria Y no comenzar a predicar Mirando al espejo Así dice Dios Arrepiéntete Ya Dios Varo que ¿Y qué pasó con usted Que nunca sabía Que Dios podía la gente tan linda? Gloria 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 Cuando me vi con ese brillo Y no comenzar a predicar Profeta Así dice Dios Arrepiéntete Oye mirando el espejo Yo prendí Y usted sabe que en el primer amor No hay que decir a uno Que en el tratado Agarré mi tratado Me fui para el hospital Y cuando comenzaba el tratado No me encontré con una muchacha en la calle Dije mira a este Después de un delincuente Dije La médica Dije Por hija del diablo ¿Qué tú quieres que me quede ahí Para que el diablo Me mate Por eso que le estoy diciendo a usted Que yo no soy casualidad Y yo camino De que no soy casualidad Sino que soy un propósito Que Dios creyó en la eternidad Aquí mi señor de aquí El diablo me quiso matar Chiquito Pero no me mató Me quiso matar Yo creciendo Pero no me mató Ahora me está haciendo la guerra Para que no predique Pero no me va a cagar A llegar a la pelación Gloria a Dios A él que piense gloria a ti Porque yo no soy casualidad Alguien tiene que alabar a Dios Me convertí Ahora yo soy cristiano Ustedes se imaginan Ahora yo con una biblia en Huachupita Que yo llegué Dios te bendiga a gente Que Dios te bendiga a gente Que me querían buscar Para matarme Yo no entreno Yo soy marido Hasta que Dios no me dijo Entra Aleluya Cuanto mío Diga gloria Enemigo de un barrio Llamado Los Pinos Los Pinos Y Huachupita Enemigo Barrio contrario Y de repente Yo no entraba a Los Pinos Con una pistola Y yo me paré En una tarima Medio a Los Pinos Y todo el mundo ahí Y de repente Yo comencé a hablar Dios si es grande Yo en antes Con una pistola No entraba a Los Pinos Y mira como estoy ahora Por antes Y glorificando a Dios Cuando bajé de la tarima Salió un muchacho No sé de dónde De un callejón Y me dijo Parón Usted no anda con una pistola Usted anda con una UCI Cuando Dios me dijo Entra Huachupita Ahora entré Me encontré con Con Jorge Gloria a Dios El difunto Jorge Y lo mataron Hijo del Teniente Cuando me encuentro con él Le digo Dios te bendiga Me dice él a mí Barón ¿Y qué usted hace por aquí? Digo No yo soy cristiano Y me dijo Usted es cristiano Y anda desarmado Y yo le dije a él Yo ando armado todavía Y de repente me dijo Pero los cristianos No andan armado ¿Cómo usted va a andar Con una Biblia Y unos pistoles Los cinturas Y yo le dije Pero yo sí Cuando me dijo ¿Por qué está loco? Le dije Yo ando con una Con la condición de Dios Que sabe Que fue Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Fue Dios que no escogió Por eso 13 años que salí de Huachupita ¿Y dónde vivo? En Huachupita Mi esposa Huachupitera No estoy aquí No estoy aquí Estoy aquí Porque Dios Me corrió Y aunque el Zambalai Todavía me acecharon Para matar Y derrumbar Lo que yo estaba edificando Entendieron De que fue De que fue El Jehová Que está metido En los azules Dios vino a recordarte Dios Es tiempo ya de iglesia De ponernos a donde Dios No quiere Es tiempo ya de sacudirnos Alaba la gloria de Dios Tranquilo Que donde te quieren matar Ahí van a tener que reconocer Que fue el Dios de los cielos Que te llamó a ti Alaba la gloria Con esto está el vino Después de 10 años Se paró un carro negro En Huachupita Cuando se para ese carro negro Yo viendo Yo hablando con una sierva Por WhatsApp Me dice El del carro Baja los vidrios Y me dice Ven acá Y cuando yo voy para allá Dios te bendiga Me dice A ti no era Que te decían la moña Yo le dije Si pero ya yo soy cristiano Digo que el me dijo a mi Tu no te recuerdas Lo que tu me hiciste Yo le dije No me recuerdas Me dijo Yo soy del coro de los ciegos A ti se te olvidó Lo que tu me hiciste Digo que me dijo a el amigo Yo vine a matarte Y quien tu santo me abrazó Cuando me abrazó Me revirtió Cuando comenzó a llorar Sin miedo Y diciéndole Yo soy evangélico Yo soy cristiano Y el me dijo Hoy te van a ver en tu casa Y cuando ya no pudo hacer nada Lo único que sacó de su boca fue Pero sigue ahí Que tú te ves lindo Alaba para la gloria de Dios Alguien alaba para la gloria de Dios Alguien tiene que decir gloria Me dejó aquí hoy ahí Te revié No te aparte Alguien dice gloria aquí Alguien tiene que adorar a Dios En esto no se vino a ser muestra En esto se vino a agradar Al Dios de los cielos Alaba para la gloria de Dios Yo no soy lo que tú dices El mismo diablo te da consejo a ti Me dijo sigue ahí No te salgas Digo por qué Porque entendí que es la casualidad Digo por qué Porque aunque mi padre me botó de su casa Aunque mi madre se levantaba A las 3 de la mañana Habiendo cuando amanecía Uno muerto en la F Te recuerda varón en esos tiempos Ella salía a buscarlo Y mientras a los tígeres lo mataban A los tígeres lo agarraban La moña estaba en un hotel Viendo el banco No me dejó ser angélico No me dejó agarre este ciclófono Y predica grito No soy grito Yo vengo de cambio de aquí Hacía demasiadas cosas de controlada No merezco gloria a ti Perdóneme mi hermano No fui yo Fue el Dios de los cielos Él me cogió a que me se muere aquí Y aunque para mucho no tenía la capacidad Dios dijo a ti Que te ando buscando Diga gloria por favor A que ganaba la gloria de Dios Aunque mucho me despreciaba Dios me dijo tú me caes bien A que odia gloria a Dios Voy a ser contigo ¡Gloria! Yo no le dije a Dios Él me escogió Puedo decirte cómo matan a Daniel Abroni Puedo decirte cómo matan a Jero Cómo matan a Buggy Cómo matan a Canalista Cómo matan a Juan Miguel Cómo matan a Hansi Cómo matan al Picú Puedo decirte cómo matan a Che Cómo matan a Mirto Y si usted me dice a mí Barón ¿Y por qué no lo matan a usted? ¿Y quién te iba a predicar en esta tarde? A la palabra gloria de Dios Es para decirte Que Dios me preservó Para decirte Que tú no eres Gloria a Dios Casualidad Sino el propósito de Dios Si yo te hago una pregunta Tú me la contestas Es casualidad De que tú te hay Pudiéndote allá atrás Pudiéndote en contigo Dios ha visto tu afición muy fuerte Y Dios ha visto De que a ti no te valoran El valor que tú mereces Dios 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 mío Dios mío Dile oye lo que me ha venido el espíritu Tengo un vestido blanco Preparado para ella Aquí te se une aquí Aquí te la palabra gloria de Dios Andrés tengo un anillo A la panza Nadie se lo ha puesto Al que tiene que adorar a Dios aquí Al que tiene que decir gloria Al que Dios mío Diga gloria Lo que te quede a ella Y nadie me va a quitar A la panza Gloria de Dios Al que tiene que adorar a Dios Dios mío Dios mío Dios mío Oye lo que me ha venido el espíritu Andrés Hay más gozo en el cielo Pero si ella se arrepiente Que todos ustedes que me están glorificando Hay que ganar la gloria de Dios Diga gloria aquí A Dios mío Es atrás de ella que ando Porque el diablo la ha maltratado demasiado La ha pisoteado Dios mío Siendo una niña La ha me gozado Hasta hoy Al que tiene que adorar a Dios aquí Al que tiene que decir gloria Al que tiene que decir gloria Al que no están entendiendo Para esto prepare El clima dijo no se va a dar El clima dijo no se va a dar ¿A qué tiene que decir gloria? ¿A qué tiene que decir gloria? Ah Dios mío Oh gloria Ay Dios mío Diga la avanza Diga la avanza Diga gloria Se abre Se abre La monto a ella Porque me place Lo hago con ella Alguien tiene que adorar a Cristo aquí Es que cuando se va a manifestar algo Como que el enemigo se lo juega Porque íbamos para la mar Y sabíamos por qué íbamos para allá Si alguna tempestad Pero Cristo dijo Pues para allá que vamos Diga gloria aquí Aquí ganamos la gloria de Dios Alguien dice gloria aquí Yo no soy de casualidad Estás aquí Porque eres un propósito Porque eres una princesa Oh Dios mío Eres una hebrea Aunque te vestirá de gizia Diga gloria aquí Oh Dios mío Oh Dios mío Gloria a Dios Te amo lo que tú eres Ya está bueno Atreve a aceptar el pacto con Dios Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Que no está entendiendo Dios mío Oh gloria a Jesús Han intentado abusar de titania veces Dios mío Diga gloria aquí Dios mío Gloria a Dios Y he tenido que mover el movimiento del cielo Alaba la gloria de Dios Alguien tiene que alabar a Dios Ya está bueno Gloria a Dios Yo te amo Por el nombre de Cristo Por el nombre de Cristo Por el nombre de Cristo Gloria a Dios Dios mío Dios mío Dios mío Usted está entendiendo esto ¿No verdad? Dios mío Dios mío Suelta tu mente Su mente Que no escucha Dios mío Dios mío Ayúdenme a aclarar un poquito Dios mío Diga gloria aquí Hablando imposible para Dios El diablo no se gobierna Dios mío Diga gloria aquí Cuando Dios llega La cosa cambia Alguien a la mala gloria de Dios Oh Dios mío Diga gloria aquí Ahora Dios Ahora Dios Ahora Ahora Suelta al diablo En el doble de Jesús Oh Dios mío La llorabilidad Dios te da la oportunidad La prensa está en el pan Atreve a creer Que no es de casualidad Dios no te quita El obstáculo que tiene Pero te da fuerza Para que le pases por encima Dios mío Cuando están aquí conmigo ¿Cuánto dicen gloria aquí? Dios te da fuerza Para que siga avanzando Dile al diablo Que ese territorio Te lo dio Dios Para mí Dile a él Gloria a Dios El único que me puede mover De aquí Se llama quien me puso Al que tiene que La mala Cristo aquí Al que tiene que decir gloria Sabe que llegué En el momento preciso Cuando la muerte Pensaba que podía Acabar con tu vida Al que dice gloria aquí ¿Sabes por qué lo hice? Porque allá de gracia Delante de Dios Fue a él que le plació Dios mío No es con fulana Es contigo Levanta su mano ahí Gloria Con 10 cierro el llamado 1, 2, 3, 4, 5, 6 No vas a estar de hoy No te atrever La fuerza Jehová Para seguir adelante En el nombre de Jesús Levanta su mano ahí Levanta su mano Padre Dios eterno Grito fue a orar Dios mío Y habló contigo Y te dijo Pase esta copa Que yo no la beba La Biblia dice Que tú no le respondiste Dios Pero le diste fuerza Para seguir adelante Gloria a Dios Padre de pueblo Necesita tu fuerza Dios mío Oh gloria Abra su mano Que va a recibir la fuerza Ahora Padre de pueblo Necesita fuerza Oh Dios mío Dios Padre de pueblo Está de rodilla Diciendo No puedo más Con mi fuerza Dios Padre Dios eterno Hoy se va a bendecir A Dios Padre se va a bendecir Dios Con la fuerza Oh Dios mío Como la del búfalo Oh Dios mío Oh gloria Dios Levanta su mano Que va a recibir fuerza Oh Padre De darle fuerza Para caminar Dios mío Y que dara el propósito Que tú no has dicho Dios eterno En el nombre De Jesús Amén Amén Denle un aplauso A Cristo fuerte A recuérdese Usted no es casualidad Óigame Oigame A recuérdese Usted no es casualidad Eres cristiano ya Te gustaría renovarte Dele un aplauso A Cristo No, no No, no No, no No diga Gloria aquí A Dios mío El mismo Dios Lo llamó A él Diga Gloria aquí A no Pero ese es el aplauso Que usted le va a dar Al fieste en el cielo No diga Gloria Él lo sabe que no es casualidad Él lo sabe que no es casualidad Y él se acercó Fue para que Yo lo llame Para que Dios lo llame Él estaba Que yo le dije El mal Usted está viendo Que aquí el que mande Dios Usted ve Profeta Que valió la pena Chocar con el clima Barón Profeta Dios Que valió la pena Chocar con el clima Si no chocamos con el clima Este hombre No se reconcilia hoy Diga Gloria El mal Wow Repite conmigo Señor Hoy Renuevo Mi pacto Ante tu presencia Porque entiendo Que no soy Casualidad Sino un propósito Del cielo En el nombre de Jesús Amén Amén Entienda su mano para acá Padre Gracias por él Dios mío Tú eres el que hace Espíritu Santo Gracias por convencerlo De pecado Dios Oh Dios mío Él se levanta Padre Dios De una manera Poderosa En el nombre de Jesús Y tú desde hoy Dios mío Lo encaminará Dios mío Lo guardará Lo sellará En el nombre de Jesús Amén Amén Denle un aplauso a Cristo Escríbenmele el nombre A él y de la joven Gloria a Dios Porá por él Déselo fuerte Alguien más Alguien más quiere convertirse Hoy Alguien se atreve A pasar aquí Todos somos cristianos Levante la mano Los que son cristianos Los que son cristianos Levante la mano Todo el mundo Levante la mano Los que son cristianos Los que son cristianos Estamos atrás del gomero Y nos está corriendo Padre gracias Te damos gloria Te damos honra Dios mío Reconocemos que tú y yo Es el reino El poder y la gloria Gracias a Dios En el nombre de Jesús Amén Amén Denle un aplauso a Cristo Y reconociendo hermano Que de la manera Que tuve que titificar Es para llevar al cabo Verdaderamente De que no somos casualidad Amén Amén Cuando titificamos Titificamos Para glorificar al Padre Y para que la gente Entiende en la tierra Que no somos casualidad Porque hay gente Que creen que Porque ven en Corvo Hasta uno Cree que uno viene De una familia cristiana Y no es así Amén Pero Dios lo hizo Y sabía hacer lo suyo Amén Dios le bendiga Denle un aplauso a Cristo